Es increíble, muchas veces te contamos desde aquí, bueno, allanamientos para clausurar criaderos clandestinos. Los hay y muchos, lamentablemente, en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, una especie de zoológico emboedo, la verdad, no lo puedo creer, Viviana. No puede creer, ni los vecinos lo creían, por eso hicieron la denuncia, por eso llamaron a la policía. Pero como venía la policía, golpeaba la puerta, tocaba timbre, nadie salía, entonces les llamó la atención y cuando pidieron la orden de allanamiento, ahí es cuando ingresaron, entró la policía y ¿con qué se encontró? Se encontró con un zoológico prácticamente en el interior de esta casa, porque había perros que estaban algunos bastante descuidados, estaban enfermos, estaban con poca atención. Había, por ejemplo, mirá, hasta roedores, reptiles. A ver, a ver, ¿quién sale acá, señora? Buenos días. Perdón, ¿usted es la dueña de la casa? No, no soy la dueña. ¿Ustedes son los que denunciaron? ¿Usted es la dueña de los animales? No, no quiero hablar, perdón, linda, no quiero hablar. ¿Usted es la que tiene los animales, señora? Bueno, acá... ¿Por qué no va a hablar, señora? Dos palabritas para ver qué pasó. Fíjate que justo, Daniel, estamos nosotros acá trabajando en vivo, sale esta mujer, es una mujer de 55 años, la que estaba con estos animales, que los comercializaba, los tenía, inclusive tenía animalitos exóticos para venderlos, pero no los tenía en buenas condiciones, no los tenía cuidándolos. Y justamente el procedimiento estuvo a cargo de la división contravenciones y faltas de eventos masivos en la policía de la ciudad, en conjunto con el Cuerpo de Investigaciones Judiciales y del Ministerio Público Fiscal a pedido de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental. Había, por ejemplo, mascotas exóticas como, por ejemplo, ¿no? Había reptiles de diferentes especies, había erizos, tortugas, peces, una cantidad de animalitos que los tenían, algunos enjaulados, otros en peceras, los perritos fueron trasladados a lugares donde los iban a cuidar, donde justamente veterinarios los iban a tratar porque no estaban bien de salud y las investigaciones también comenzaron a partir de la denuncia de vecinos, vecinos que estaban atentos a esta situación, que les llamaba la atención cómo los animales ladraban, cómo los animales estaban acá en este lugar, pero también el olor que había, el olor a materia fecal, el olor a estos animales que no estaban cuidados, que estaban prácticamente abandonados y ahí es cuando hicieron esta denuncia, les llamó la atención y ahí es cuando llegó la policía en el día de ayer y se llevó a la mayoría, por lo menos, de estos animalitos. De los 11 perros de distintas razas que estaban en el lugar, 2, por una cuestión de tratamiento que estaban llevando con medicación, se lo dejaron a esta mujer. La verdad, nosotros creemos que es esta mujer que salió recién, que ustedes la vieron, que no quiso hablar, que no quiso dar ninguna explicación, pero que la mujer en este momento tendrá que dar explicaciones a la justicia, por qué tenía tantos animales en esas condiciones y por qué los comercializaba a través de las redes sociales. Claro, ahora Viviana... Eso, por supuesto, en materia de investigación, pero fíjate acá, gracias a la denuncia de los vecinos. Sí, Dani. No, realmente es impresionante porque ya sería una barbaridad que estuviesen, porque está prohibido, ¿no? Por ley, estos animales no se pueden tener en cautiverio, no son animales domésticos, no pueden convivir en un lugar donde esté una familia. Mira, ya sería una locura en una casa en el Gran Buenos Aires y además sería algo en contra de la ley, un maltrato animal. Ahora, en un departamento, ¿a quién se le ocurre, no? En un lugar con las características donde vos estás, ¿no? Con otros vecinos tan cerca, compartiendo un espacio reducido como en la ciudad de Buenos Aires. Realmente es un problema grande el tipo de animal que vos estás describiendo, un lagarto, por ejemplo. Ah, mirá si se te escapa, Dani. Un egrizo. Sí. Puede pasar. Para los vecinos es un problema, mirá si se te escapa. Para los animales es un maltrato atroz, o sea, imaginate nada más alejado, pero nada más en lo opuesto de su hábitat natural que están en un departamento en Boedo o en cualquier lugar de la ciudad de Buenos Aires. Vos, fíjate, Daniel, nosotros no le tocamos el timbre a la señora, salió justo cuando estábamos en vivo. La actitud que tuvo ella conmigo es la misma actitud que tuvo con los vecinos que venían y le preguntaban, ¿por qué tenés tantos animales? ¿Qué es lo que hay ahí adentro que molesta tanto? Porque había mucho olor acá, mucho olor nauseabundo de la materia fecal de los animales, pero también por la falta de higiene de los animales. Y les molestaba también los ladridos de tantos perros, los aullidos de distintos animales que estaban en el interior. Entonces, como la mujer nunca quería hablar, no quería ni siquiera dar una explicación de lo que estaba sucediendo y a través de las redes sociales se veían las fotos, los videos y cómo comercializaba a estos animales algunos exóticos, ahí es cuando denunciaron los vecinos, dieron aviso a la policía y como también la policía vino en reiteradas oportunidades a tratar de hablar con ella y ella respondió de la misma manera, fíjate, llegó en el día de ayer, rompieron la cerradura de esta puerta y por la fuerza ingresaron y ahí se encontraron con todos los animales. Bien, volvemos en un ratito, Viviana, gracias. Hasta luego.